siguió adelante como siguió adelante Karol G porque tampoco le paró al bailar en una silla blanca muy seximente en su concierto. Karol G estuvo bailando en la silla blanca, mira, muy sexy ella, ella mientras cantaba la balada en el escenario sin bailarines, únicamente con la silla de la que se agarraba en un momento de la que se empezó a tuerquear y luego se va al piso para continuar con sus sensuales movimientos. Karol G de verdad que es una chica que, mira, la vestimenta, el cabello, los bailes sexy porque ella la rompe en los escenarios de sus conciertos, así que si usted quiere ir a ver a Karol G, bueno, aproveche de comer sus entradas porque estamos de gira, estamos de gira como yo trabajo con ella, está de gira por todos lados y bueno, aproveche si está en Estados Unidos o si va para otro país a verla, vaya y véala porque tiene muy buenos shows que por cierto va a estar ahora el sábado, no, el viernes y el sábado 25-26 en el Casella Center, así que Karol G queremos verte meneando Los pasos de Pa, pa, pa Prohibidos de cara allí Pa A, pa, a, 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 a